¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, todo listo ya, a la gente que nos ha confiado, muchas gracias, esta tarde la banda raconera, bienvenidos, vamos a iniciar la voz, que todo el mundo se divierta, si señor, compártan el video, si señor, pues para que la banda pueda mandar sus saludos, si señor. Hoy para saludar a la gente raconera, si señor, vamos a iniciar la voz, que todo el mundo se divierta. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar, sabes bien que me asco, que todo el mundo se divierta, la gente raconera, bienvenidos. Bueno pues vamos a iniciar, amores, en este bonito programa, vamos a iniciar, amores, hoy, en este bonito programa, lo que es la racona Puebla. Así iniciamos a eso, ya vamos a bailar, se llama y se titula, linda muñequita. Y iniciamos la voz. Oye, pero que sabroso, eh, venga ese sabor, linda muñequito, ándale con sabor, eh, para pati, hoy nos acompaña, cuatrilla, ocho o diez, familia peregrino, ya presente, ándale con sabor, eh. Y ya presente, ándale con sabor, iniciamos la voz, bonito, embajador, ya presente. Oye, pero que sabroso, eh, la banda raconera, para este estallo, en toque, para que vosotros desacrescamos, hoy nos acompaña. Aquí nos vemos Rodolfo Dizoyan Ya presente Pérez Roberto, hoy presente Ajá Con ese señor Viene siempre a la hora Rodolfo Dizoyan Para Oriol Sánchez Y su sonido Ivani, unos acompañados Saludos a esta colonia Vengamos Dice el famoso árbol La nuestra Irma Van a rebeldes La rebeldes de Pérez Ya presente la monarquía Ajá Si señor Viene siempre a los padres Linda puñequita Adel con sabor Por la familia llena Botillo Santa María La tributes Tezco Ajá, ajá Adel con sabor Para el pecho Pachovilla La G-Cup Saludos Amor Sabana Hoy nos acompañan Para mi carnal Espero desde Catemaco, Veracruz La gente de Veracruz A su padre Licenciado Publicista de la Parca Hoy nos acompañan Iniciamos labores Para el poquito De la maldita 16 Esa llorona Puro poblano Fantasma Hoy nos acompañan Che las pobres Saludos Saludos Para todos mis jornales Y bananas Y Dani Tener Vamos a ir con vos Con Sonia Monaco Saludos para mi amor Carmen Y mala Desde el sabor Amor, amor, amor Si señor Si señor Es el Pancho Y su pequeña Mirella Sus magos Sactores Hoy nos acompañan Ajá Si señor Pachovilla con la rona La zona Adelio con sabor Para el máster El Cris Rápido Hoy nos acompañan Sonido y pegador Don Pico estará Trabajando Señor Es el Marcos Ángel Rayeta Organización LDP Adelio con sabor Linda punchiquita Sabroso La pata que no trabaja Ay cabrón Ajá Ese Pérez Pérez Roberto Si señor La famosa Lanchivo Toma la organización Estad Del sabor Estadar de la familia Frensir Del barrio Cerriguez Bella del progreso Saludos para El famoso Pepito Ya nos acompañan Monita que una bella flor Que presente Gabriela Cruz Siempre el ritmo de vuelta La gente de Melacruz Si señor Ándale con sabores Linda punchiquita Así es Así es Iniciando Segre Una princesa Con su hijo De su belleza Tan tímida Tan delicada Por siempre Serás mi amada Así es Así es Iniciando Si señor Ya se va la copia La brosa Todos los chavos De verduras El chive Sanaco El colon Luisito Pura familia Unida Unos la compañía Bienvenidos Bueno por nosotros Seguimos Seguimos avanzando El sonido Que traspasa Fronteras Bueno pues Estamos saludando A toda la gente Que ya está presente Bienvenidos Hoy en esta bonita tarde Vamos a saludar A Para el Pocitos Locos Ya nos engañan La gente De San Mateo Bienvenidos La vida Me han de Quitar Ya nos acompaña El famoso R.D.M. Hoy nos acompaña Bienvenidos Para la organización Más chingona R.D.M. Hoy con sonido Ya presente El sonido Y percasón Latino Ya presente La gente De Veracruz Bienvenidos Bueno pues amigos Nosotros Seguimos avanzando Vamos a bailar Las guitarras Coquetonas Gracias Vengan las guitarras Coquetonas Sí señor Andrés Todos los que mataron De parte de la familia De sonido De sonido Hoy nos acompaña Ándale con sabores Saludos para el depósito Teco Hoy nos acompaña Ándale con sabores Tuyol La gente La gente Sabarril Y la pata Ándale Bienvenidos Ajá Venga la cumbia Sabroso Sabroso La gente La gente Chicos Niños Forever Chicas Forever Juntas De la libertad Y aprender Ándale con sabores Oye Oye Merejo Sabroso Vengan las guitarras Coquetas Para sonido Embajador Sonido Ideal Ajá Ándale con sabores Vengan las guitarras Sabrosas Sí señor Para el chiché Ya nos acompaña Paco 6 Ándale con sabores Y para que la baile Venlo Jiménez Échale sabor Esta tarde Para los tremendos Luque El pequeño Diego El famoso Crote La gente De Toluca Rabilla Sí señor Ajá La gente De Igual Saludos Para todos El grupo De La banda Preparados De la Cruz El grupo Conocido como El Franco La gente De la Cumbia La gente De México Sí señor Ándale con sabores Venga Ase sabores O da la banda La culera De regreso El Positos Locos Hucho Ángel Héctor La gente De Puebla Ajá Venga Se sabores Para este Y sabor Carlota Sí señor Ya presente Chocos Salosas De Barranca Banda Hoy ya son Venga Ya se da Por qué no decir Que sí Muchos pedos La marihuana El Chapin Y reportándose Hasta tu cabina Con Cosmeca Para el Paco Con el tema De amor Para Rosita Sí señor Nosotros Seguimos avanzando Bueno pues Estamos saludando A toda la gente Que ya Ya se presenta Bienvenidos El Cuartel Batiste Y con Marcos Maos Ya presenta Chocos Sabrosas La gente De Barranca Onda Bienvenidos Dices Saludos Para carnitos La gente De Puebla Bienvenidos Dices Hasta la ciudad De los gigantes Sula y Dango Ya nos acompaña Bienvenidos Los niños Que son llorando Son los Rebendos Luque Que están recordando La gente De Toluca La Bella Para el pequeño Tiego Ya nos acompaña El famoso Cross Sí señor Y sepa El sepa De su amor Carlas Sí señor Bienvenidos Eres para mi Cantor Eres para mi Una diosa Te quiero Hasta la infinita Loquito Por ti Loco Loco Loquito Por ti Por ti Por ti Loquito Por ti Loco Loco Bueno nosotros Seguimos avanzando Sonido Sonido Los timbares Los timbares sexys Vete Saludos 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 para el sorrino Verde La gente El zapachito Del sabor La gente La salida La bella Sí señor Saludos para el sorrino Y se regala Y se regala por la salsa Ahorita la ponemos Sí señor Ajá Venganse Sabor Saludos para el sorrino Saludos para el sorrino La manzana Nació De Préjate con el tiempo Maduro mi corazón Estaba vacío Pero tuve Porque son Paraíces El sabor Del grupo Semarres Del rejez Con mucho amor 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 Esa tarde La voz De Tiago Ellos dicen Uno Dos Y tres Lo digo Tres Dos Uno Como los Tremendo Nuki Ninguno Dice el pequeño Diego El famoso Crospe Antelico Sabores Ajá Vengan a Crospe Sabroso Vamos a pegar Venganse Sabores Dice Para los coches El Crospe Peluches de guerra Que nos sorprende Sí señor Antelico Sabores Esa tarde La cumbia La cumbia Sabrosa Ajá Ajá Todos Todas las Podias Me Presente México Y la Unión Americana Y la Unión Mexicana Acuí Esto es un tema De éxito Grupo Super Venga, se sabó Ángel González Venga, se sabó Cortá la banda soridera Fra Los Tremendos Luque Ya presenta el famoso pequeño Diego Y el famoso Croswell Ángel González Esta tarde para La gente de México Sí señor Ángel González Sí señor Bueno nosotros seguimos Aplausando en este bonito programa La gente que nos está acompañando Bienvenidos Bienvenidos Hoy para saludar a la gente Que ya no se presenten Buenos Aumea Sonido Embajador Sonido Ilusión Que rive Sonido De Sobomit Atlántico Sonido Ideal Sonido Asteróide Y por supuesto La monarquía Sonido Monarca En esta ocasión Trons para los importables De la cumbia El Zucker Pantera El Tío Chelas La CD Nueve Oro Saumea De toda la fuerza De la fuerza Letal Bienvenidos Dicen para mi esposa Amanda La gente de Pachuquita La Bella De parte del Maicon Oro Saumea Comparten el video Sí señor A la gente que nos está acompañando La gente draconera Bueno nosotros seguimos Y vamos a avanzar con una salsa romántica Pues para todos los enamorados Que hoy aquí está presente En alguna Puebla Sí señor Venga la salsa 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 Vamos a bailar una salsa Señor Me sirví La Si me menciona Venga Venga para todos los salseros De la tarde La primera salsa Dicen de esquina a esquina Esta noche el chico de las cabinas Tremendo Luque El pequeño Diego El famoso cruce Andrés González Venga la salsa Saludos especiales de la familia Romero Desde el río Hasta Turquita Y Tarabella Disponiendo con la regla Puebla Y sonido con narca Adelos con sabores Para mi amigo uno Y la salsa Sí señor Con la podrilla Para los reyes de la noche desmenuca en Puebla desenduyece Adelé venganos a esa hora vengan las sesas todos los aceros saludos de tu amigo sonido internacional Adelé y a presente para el Moreno y a los ampeños el famoso Moreno si señor para este adiós yo no te olvido no quiero tan y mucho menos tortillas solo quiero dar un saludo con la voz de la llena ahí voy esa no la hago tremendo bloque el pequeño Diego el famoso Gruner si señor dice compláceme con el tema yo te pulsaré para mi amor Anaí ahorita la pulsamos saludos para el famoso Gine sonido chidel el sabor allí ya pillan ganos los palitos y orcos hoy nos va a comer si señor vengan los dulces Adelé con sabor vengan los dulces todos los dulces la gente de los dulces la gente de Lobo y abres el tema el cebac si señor vengan los dulces salsa 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 esto es un tema esto es un tema de éxito esto es un tema de éxito estoy busca algo valor parece a Dios vengan los dulces y aprecien el tremendo look el pequeño Diego el famoso Gruner adelé con sabor me quiero morir por dentro que será de mí vivir mi sufrimiento alguna vez sabrás cuando te amé si me ves llorar vengan los dulces en la tarde esa Yeye Yeye esa José arriba para Marta Adelé con sabor vengan los dulces esa tarde para el click read el big enter la gente de Toluca la bella ajá toda la banda de Toluca la bella para el borris el hocico la gente de caballo si señor vengan los dulces sabores toda la gente de lanzalita la bella si señor ya se van a cesar la gente de caballo ya presente venga la salsa en la bruto en la bruto cojante el sabor venga la salsa los malditos yorkus hoy presente saludos para mi compa la gente de abuso hoy no se acompaña tendré que aceptar el amor de mi vida ya se van a cesar todos los enamorados se va se va bueno bueno amigos seguimos avanzando sonido manarca hoy para saludar a toda la gente que ya está presente con ¡Vamos! 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 Bueno pues amigos Ruelzo, seguimos avanzando ¡Vamos! 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 Sobre el famoso menos Al pollo El famoso Jockey Todos los malditos secantos Ya presenten Venga la copia Vida ya no es vida La buena música Porque me paso pensando Día y noche en mi vida Si no estás Si no estás Venga esos sabores Venga Hay dolor Hay dolor Toda la gente de la condena Hice para mi princesita Hermosa Que la voz mucho De pan de guama china La bella la quede guapa con calabella Si no Quizás para el gato El cuencho El hotel El pata sepú Para la organización Pipis Los pipis La gente de San Pedro Para el penal De Jesús Soy los Agupeña Bienvenidos Saludos para Carlos Morales Hoy presente la gente de California Llegó el famoso Alexis 007 Toda la organización Super Peques Hasta Casarita la Bella Hoy con su sello Perro Venga Analizadores La gente de San Pedro La gente de Guadalupe Guadalupe México Nos acompaña Pablo Pablo García Pequeños Pequeños primos Guadalupe Acarabay El sabor México El famoso Poñolo El Chantito La hermosa Lupita La pequeña aquí es Los Agupea La Rosaliz El Pecoño Gugú Los dos acompañan Ándale con el sabor Venga la propia Esa Casa El Chantito Esa tarde Los Alamanda Pequeños primos De Guadalupe Los dos acompañan Matidos Inferios La gente de Que me pasó Pensando Día y noche Pequeños de sabores Si señor Agüey Esto es un tema de éxito Pequeños de sabores Toda la banda armonera Si señor Este es el buen número Para mi presencia De parte de Omar Si señor Bienvenidos Bueno por nosotros Seguimos Seguimos avanzando Sonido monarca Agüey Esto es un tema de éxito Bueno pues amigos Bueno pues amigos Nuestros Seguimos avanzando A la gente que hoy Nos está acompañando Bienvenidos Seguimos avanzando Vamos a bajar el número Se llama Seguimos Dentro de tu corazón Si señor Si señor Vengan a la copia Sabroso Este para la suya Perú de albar O no se oveña La linda cristal La pequeña Cristal O no se oveña Si señor Pequeños primos Van a lupel La gente de México Para el famoso Pochono O no se oveña Tienes tus ojos Vengan a ese sabor Bellas baritos Imperios Perú del mar Esto chiquita Matinos Pochono Si señor Seguimos La presente Y como dice Sabes Esa noche Para Para D. Alex Sorrido Quirión Hoy Presente Venga César Vale Para Saluditos Para Mi presencia Turística O no se oveña La famosa Valle Díganse Salzadico La salida Super Peques Hoy con sonido Motorical Si señor Venga la Correa Sabroso Organización Martín Acienio Ya presente Si señor Agüe Esto es un tema Vecito Mi Querular Venga Senador Toda la Bata Lo venera Al Madro De Tu Corazón Y Amor Adentro Venga César Sabores Ya presente La Monarquía Si señor Corazón Y Amor Y César Para todos Calme Pequeño Soy presente Si señor Y aprecian La gente De Tultepe Hoy presente Si señor Ajá Venga No Coz Lo ven Lo ven Lo ven la Si señor Agüey, esto es un tema de exil Sonido que tracen las fronteras Sonido que tracen las fronteras Venga, es el sabor Y se para el exil 007 Viajado Con el consorcio de un barco Si señor Sonido que tracen las fronteras Venga, es el sabor Para el gordos Con el sábado Oye, es el sabor Venga, es el sabor Todo mi amor Que me das tu corazón Que presente la gente de Puebla Saludos para mi familia Pérez Pérez Álvarez Si señor Venga, saludos para el sonido Con el tema de Dios Se ponen aquí De los datos Si señor La famosa chingón Se ponen con el sonido Y amor Y amor Adentro de la vida Agüey, esto es un tema de exil Y amor Adentro de la vida Impresión El sonido De las fronteras Venga, se sabe Ya se va Venga, se sabe Ya presente Organización Tiempo de locos Se está Ya se va Me engañaste, vida mía Y pagarás Tu infidelidad Bueno, nosotros Seguimos avanzando Argentino Nos ha acompañado Bienvenidos Hoy en este bonito programa Dijiste que me querías Y amándote fui feliz En tu mar navegué Y en tu playa dormí Pero el sabor de tus labios No me han dicho la verdad Otro amor, otro amor Hay en tu vida No, no, mujer Tú no me harás llorar Ya no me importa más Amor, gracias a Dios No, no, mi amor Si engañas este amor Mañana llorarás Tu infidelidad A la salvación Bueno, somos la gente De la salida La bella Bienvenidos Si, señor Bueno, pues amigos De nuestros Seguimos Seguimos avanzando Y ahora sí, niño ¡Súbele! 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 ¡Especial tema de éxito! ¡Vamos a bailar la cumbia Que se llama La cumbia buenota ¡Venga! ¡Venga la cumbia buenota! ¡Sí, señor! No somos de Nesa Ni tampoco de este pito Somos de San Dieguito Organización Manchoso Manchoso 13 El Pollo del Surgo Para el Tiojas Tiojas Mills Otro sorprendido Para los chicos Córdoba Hoy presente para San Yerín Y su princesa Dulce Y Marifel Hoy presente para Mi compadre Ganador ¡Sí, señor! ¡Venga! Tengo ese sabor La cumbia buenota Salud para todo Toda la banda De Santa María Magdalena Broninización Chilangos Y la LL Con presente Así se llama Conis La hermosa Magri Magri Díaz San Diego Conis La hermosa De la salida La bella Algo del salida De la casa ¡Venga! ¡Venga la cumbia! La cumbia buenota ¡Sí, señor! Saludos para todos Papus Papus Asa Chocos La bella El rico Papus El goji S. Adam Para el chimal El famoso oso Somos pocos Pero muy desfandrosos ¡Venga! ¡Venga ese sabores! ¡Venga la cumbia buenota! ¡Venga la cumbia buena! Y aparece en la monarquía ¡Ajá! Todos los que desmaredes Zapadroza el mote El perro de yogui Son pachoque ¡Venga! ¡Venga la cumbia! Es el saludo Para Otelio Davor Que dice que está ¡Estás bien buena! ¡Ay, güey! ¡Sí, señor! ¡Venga la cumbia buena! Andrés González, esta tarde para Zorinco, Islómini, aquel de Ciudad Guatemos, el Estado de México. Venga, César, para Hitler y Gabrizona, hoy presente, Zona Sur, Hermanos Juárez, hoy presente. Venga la cumbia en Bogotá, Armindo de Rapa, César, venga, venga César, Alexi 007, Superbook, Santa Ana, la Alcopa, las ganas de ellos de menor, venga César, venga César, Saludos a los presidentes, ahí fue, es el campano, 13 de Pachuca, la Biblia, de Morecos, hoy presente, la gente de Pachuca. Alegre González, vengan a cumbia en Bogotá, de Vivos, desgraciados, ahora nos reportamos, son unos Los carnelitos, trece, trece gol, el famoso toti, el puño noci, el strappi, el tarzak, saldito, para palomita, el huesgas, tortil, amor, 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 la chola, hoy presente. Vengan al coño, buenante, César. Saludos para el chavo traitero, hoy presente, saludos para el DJ Orejo de Querétaro, hoy presente, César. Producción es el niño, venga, César. ¡Huepa! Toda la banda armonera, Kinder y Capesona Sur, hermanas Juárez, hoy presente, Alexis 007, Super Peques, Santa Ana, la sala. Hoy con sonido moderna, soy señor. Vengan, vengan, César. Tenimos de escucharnos, ahora nos remontamos, los carnelitos, trece, trece cup, el famoso toti, para el puño noci, el strappi, para el tarzak, el zapi, palomita, el huesgas, para el famoso toti, y su amor, su amor chola, hoy presente. Chau, 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 chau. Bueno, pues amigos nuestros, seguimos, ahora nos vamos. ¡Aquí, esto es un tema de éxito! ¡Aquí, esto es un tema de éxito! Y nos despedimos. Sí, señor. Bueno, pues amigos nuestros, un tiempo de éxito y nosotros nos vamos. ¡Sí, señor! Vamos a bailar, el número se llama el Cedidurna. Me estaba imaginando. ¡Hermano, sí, señor! ¡Sí, señor! Último tema de éxito y nosotros nos vamos. ¡Sí, señor! 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 Ya los vamos, ya los vamos, sí señor. Ya los vamos, sí señor. Ya está. Señor. Sonido monárquico. ¡Ay, güey! Sonido que traspasas con llenas. ¡Aguí! Esto es un tema de éxito. Bueno pues amigos, a eso nos vemos. Hasta la próxima. Esperemos que se le hayan pasado de chingón, bien chingón, sí señor. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Sí señor. Adiós. Adiós.